Mi análisis no va a cambiar porque el resultado salió 0 a 0. Racing no estuvo a la altura de este cuarto de final de Copa Libertadores. Blanco no estuvo a la altura de este cuarto de final de Copa Libertadores. Racing hoy salió a jugar sin refuerzos, con pibes que tienen 4 o 5 partidos en primera división, con futbolistas como Auche, que estaban para integrar un plantel, pero no como para ir desde el arranque. No tenía ideas de juego Racing, no sabía cómo salir del fondo y quedó librado a que Boca no pueda ajustar sobre el final de las jugadas. Podría haber sido con algún ataque de Fabra, dos jugadas bastante concretas de Fabra. Hubo una opción también de Cavani, que creo que hubieran terminado, que termina en un cabezazo que ataja áreas. Hubo otra jugada en la que Oroz la sacó dentro del área chica, pero a mi criterio iban a terminar cobrando offside. Racing se acomodó por primera vez en el partido, faltando 20 minutos. El técnico no le encontró la vuelta al planteo inicial, ni siquiera le encontró la vuelta al entretiempo. Y Boca, si hubiese estado justo, si hubiese llevado los 3 puntos a la victoria, porque esto no se mide en puntos, porque son 180 minutos. A mí me da vergüenza que Racing, vendiendo por todo el dinero que vendió, hoy presente este equipo en cancha. Y cuando digo este equipo en cancha, me refiero a Rubio, Sigal y Piovi, Rojas. Además, Moreno, Gómez, Oroz, Auche, Romero y el pibito Ojeda, que jugó un gran partido, sobre todo por la intención y las ganas, no tanto por lo que terminó siendo productivo atacando, pero sí como para agarrarla y gambetear en momentos donde a algunos le quemaba. Romero no puede jugar en la primera división de Racing, gente. Yo voy a hablar de Boca también, ¿eh? Romero no puede jugar en la primera división de Racing. Pero lo más grave es que vos ya sabías que Romero no podía jugar en la primera división de Racing. Y lo compraste de todas formas. Y en el partido más importante del año, porque este que se jugó recién es hasta ahora el partido más importante del año, lo tuviste que afrontar con un 9 que le tiene alergia al gol, alergia al roce, alergia a jugar a la pelota. No le gusta. No le gusta. Y que tuvo una chance que hubiese sido espectacular como para marcar el 1 a 0 y llevarte un triunfo que te hubiese depositado en un 70% en la siguiente fase, quizás, pero después hay un 30% que hay que jugarlo. Y no tuvo la capacidad, la jerarquía como para poder ni siquiera cabecear. Creo que le pegó con la espalda. En contraposición a lo que hizo Racing está lo que hizo Boca, que desde el primer momento lo quiso ganar, que puso mucha gente en ataque, que presionó, que tuvo a Fabra prácticamente de win izquierdo, a Barco más tirado para adentro pero participativo. Cabani, que es una invitación constante a querer buscarlo. Cuando vos tenés un 9 como Cabani, levantás la vara del resto. Cabani obliga, indefectiblemente, a que todos los demás compañeros tengan que ir al máximo de sus posibilidades. Por una cuestión de vergüenza deportiva. Porque cualquier jugador que llega a primera entiende que hay jugadas que las debiera hacer. Y Boca eligió muy bien hoy en el primer tiempo, salvo la puntada final. Es verdad, abusó, no, no digo abusó, tuvo solamente un recurso en la banda izquierda. La banda derecha Boca casi que no la utilizó en los primeros 45 minutos. Por supuesto que tener a Barco, Fabra, te invita a querer atacar por ese lado. Es verdad, por el otro lado tiene advíncula. Medina que es mucho más de tirarse para el medio que de ir a la banda. Y hubiese sido, a mi criterio, necesario, desde la vista de Boca y los intereses de Boca, que en lugar de jugar Valentini, que quedaba en una posición casi sin sentido, Boca abriese a la derecha a Ceballos. Le hubiese generado a Racing un quilombo de novela. Si hubiese entrado Ceballos desde el arranque. Empezando el segundo tiempo, Racing salió a jugar con el mismo equipo. El equipo solamente cambió al número 4, que me parece que está bien, porque Rubio recién arranca y porque estaba amonestado. Y porque entró el uruguayo, que tuvo un partido aceptable. Un buen partido. Sobre todo porque es prácticamente su presentación con la camiseta de Racing. El otro día tuvo solamente un partido contra Unión. Es la presentación a lo grande con la camiseta de Racing. Racing solamente hoy se lleva un 0 a 0 de la bombonera, porque Boca no pudo concretar lo que sí mereció concretar. Después, cuando Almirón quiso fingir tener valor, porque Almirón se cagó. Almirón se cagó. Almirón tiene equipo como para poder jugar mucho más adelante, pero no adelante en cuanto a la posición, sino a ubicar a un jugador más en ofensiva. No lo hizo. Sobre el final, con la bombonera llena, con el no podemos quedarnos con ninguno en el banco, terminó con todos y hasta en el último minuto entró Benedetto. Hanson, Ceballos, Merentiel, Cavani, pero faltando 15 minutos, 20. Eso no es lo que planteó Boca de entrada. Aún habiendo sido más que Racing y merecido ganar, a Almirón le faltó valentía. Porque tiene más plantel que Racing, tiene mejores jugadores que Racing. Y porque Racing le había demostrado, actitudinalmente, que no estaba a la altura del partido. No estaba. Pero el técnico de Boca viene demostrando en varios encuentros que no está a la altura de las circunstancias. ¿Qué significa estar a la altura de las circunstancias? Arriesgar. La vida es para los que arriesgan, muchachos. Y sobre todo cuando tenés elementos. Boca se guardó en el banco de los suplentes a Ceballos, a Merentiel, el goleador del equipo, ¿por miedo a qué? ¿A que te ataque Auche? ¿A que te ataque Oroz? ¿A que te ataque Johnny Gómez? ¿Por miedo a qué? Afortunadamente para Racing, el técnico planteó el partido inteligentemente en cuanto a lo táctico, pero le faltó una pieza. Le sobraba uno. Si Racing, los de los costados tenían que laburar más como mediocampistas que como Wines, ¡Auch! ¿A quién va a debordar? Con dos lo podía marcar a Romero. Y encima a Romero, que creo que se marca solo. Lo podía marcar con Rojo y Figal. Pero tuvo temor el técnico de Boca, porque es temeroso. Porque Almirón, en esta etapa en Boca, y se ha convertido a lo largo de su carrera, y miren que yo era un encantado del fútbol que practicó Lanús. Me he juntado muchas veces con Almirón, que me sacaba una computadora así como esta, y me mostraba el laburo que había hecho en Lanús y cómo los jugadores pasaron de tener la pelota de manera boba a jugar siempre con intención, a no tenerla por tenerla, a que con cuatro toques te conviertas en un equipo que está de defensa-ataque. Me gustaba mucho ese Almirón de Lanús. Incluso el Almirón de Independiente, que con... el equipo de Avellaneda hizo la mejor campaña de los últimos 20 años a Almirón. En el 2014. Desdibujado porque Racing sale campeón. Pero Independiente creo que terminó cuarto. Lo de Almirón en Independiente fue bueno. Como Almirón viene de tropiezo en tropiezo, se convirtió en un entrenador que tiene miedo a perder el laburo. Y le cayó la oportunidad de dirigir a Boca. Le cayó del cielo la oportunidad de dirigir a Boca. ¿Por qué? Porque lo fueron a buscar. Y porque Boca venía de no tener entrenadores. Venía de tener aprendices. Iba a arrebatarles aprendices. Este es un entrenador. Pero es un entrenador que no está a la altura hasta ahora. Porque estar a la altura es tomar riesgos en base a lo que te da la nafta. Y a Boca le da la nafta para poder jugar contra este Racing en la bombonera con un tipo más en ataque en lugar de Valentini con 5 en el fondo. Porque Advíncula prácticamente no desbordó. Prácticamente no desbordó Advíncula. Advíncula jugó de 4. No jugó de 8. Ni de win. Ah, no. Pero vos lo que no estás contemplando, Flavio, es que no desbordó tanto Advíncula porque Gago le puso a Auche. Bueno, gente, sí. Si vos como equipo de fútbol no te bancás en algún momento jugás mano a mano y no estabas para ser protagonista. A veces tenés que estar mano a mano. No se puede estar siempre dos contra uno. Tenés que arriesgar y que se preocupe el otro por marcarte a vos. Boca se armó diferente para esta etapa del año. Boca debiera haber armado este plantel para mí desde enero. En enero Boca dejó pasar la oportunidad de potenciarse. Pero la circunstancia de la vida le dio la oportunidad de igual llegar a cuartos de final. Si Boca hubiera tenido el plantel que tiene ahora desde enero yo creo que hoy Boca está mucho más ensamblado con este entrenador. Porque lo dije en su momento. Boca debiera haber reemplazado a Ibarra aún saliendo campeón. Y Boca debiera haber aprendido de lo que dejó el 2022 a pesar de haber levantado la copa. A pesar de salir campeón del torneo local. Boca se debiera haber quedado con que el campeonato local lo ganó casi sin NAFTA y porque Racing erró un penal. Porque Boca no es que lo ganó el campeonato sino que lo perdió Racing se podría decir y si es que me entienden. Racing fue el que tuvo la oportunidad metía el penal y lo ganaba. Pero no quiero volver a ese penal porque me deprimo. Yo sigo convencido convencido mil por mil convencido de que es una falta de respeto que el presidente de Racing nos exponga a ir a la bombonera con el equipo que tuvimos que ir hoy. Con el banco de suplentes que tuvimos que ir hoy. Y les pido por favor a los pibes si es que ven esta reacción que no crean que estoy hablando de ellos. No estoy hablando de los Rubio de los Ojeda de los Pérez de los Vera no, 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 no. Estoy hablando de que no pueden ir a la cancha de boca a jugar cuarto de final de titular estos pibes. Pueden ir a completar a ser la primera vez que se sientan en un banco de suplentes porque ahora van como 50 al banco de suplentes pero que no haya chance de que jueguen porque tienen que ir el roce ver la cancha. No puedes tirarlos de titular pero los tiran de titular porque el presidente de Racing es un amarrete. porque mientras todos estamos pensando en no, hay que ir por la copa vayamos por la copa vayamos por la copa en realidad nos invita a ilusionarnos sí, obviamente porque de la ilusión vivimos los hinchas y porque ahora capaz que le ganás a boca de local y llegás a semifinal de Copa Libertadores semifinal de Copa Libertadores Racing nos llega desde el año 97 a una semifinal de Copa Libertadores aquella noche que me fui llorando porque hizo un gol bonet sobre la hora y mi papá me decía Flavio no llore porque ganamos tres a dos y yo lloraba porque sentía que Racing habiendo ganado nada más que por un gol en Perú lo iba a perder. Era chico uno de chico va a veces de chico ve lo que lo que un grande no quiere ver. Yo veía que a ese equipo si le habían hecho un gol como el que le hicieron pero no quiero hacer reminiscencia después lo iba a terminar perdiendo. Racing va a jugar si es que pasa porque puede pasar ojalá contra el Palmeiras con este equipo que dentro de un par de semanas insisto Juanfer Quintero y Almendra van a estar para jugar 90 minutos porque está claro que juegan mejor al fútbol que los otros no que Oroque Jonathan Gómez si juegan al fútbol son jugadores de fútbol lo obvio Juanfer Quintero agarra la pelota y la pasa y te da cuenta de que juega a la pelota de que es un gordo que juega bien Almendra juega bien a la pelota después hay que ver que tenemos acá pero juega bien a la pelota ahora se van a acostumbrar en dos semanas se van a poner bien en dos semanas van a agarrar ritmo de juego en dos semanas en tres, cuatro por eso no estamos en enero que vos tenés tiempo para armar un equipo ya está ya arrancó la copa estamos por los puntos pero como no hay previsión como se bananea como se espera hasta el final llegás con esto si Racing perdía 2 a 0 que podría haber perdido 2 a 0 que íbamos a empezar con no bueno pero en la cancha de Racing se puede dar vuelta Racing del local se hace fuerte Boca juega mejor en la bombonera que de visitante íbamos a armar una historia como para repito creernos e ilusionarnos que es lo que tenemos y tendremos por siempre los hinchas pero la realidad hubiera indicado que no siempre te va a pasar lo que te pasó contra Atlético Nacional que vas a meter tres goles no siempre no siempre y me da un poquito de bronca a pesar de que insisto que Racing está en partido y que fue el negocio de la vida el negocio de la vida fue sacar este 0 a 0 que no sé cómo vas a hacer para ganarle al Palmeiras y eventualmente una final contra yo que sé el Fluminense ¿cómo haces? dejate de joder de verdad creemos que este equipo de Racing puede ganarle al Fluminense al Palmeiras al que te toque del otro lado ¿cómo haces? ¿cómo haces? ¿cómo haces? con este verdugo de técnico que cree que puede potenciar jugadores que no son potenciables ¿ustedes entienden que Racing jugó en la bombonera hoy 98 minutos con Romero y con Oroz que de 50 pelotas que toca Oroz 45 la toca para atrás pero bueno el técnico en algunas circunstancias porque él decide que algunos de estos jugadores estén y en otras porque Blanco es como les dije un tipo miserable que pichulea que se quiere morir con la guita en el banco no sé que quiera ser Blanco ¿qué piensa ser el presidente más rico del cementerio? ¿qué va a hacer con la plata? no de él con la de él que haga lo que quiera con la de Racing Racing no paró de vender jugadores para ir a la bombonera con este plantel que claro si vos te quedás con el resultado que bueno boludo que bien Racing que bien Gago planteó bien el partido no no planteó bien el partido Racing cero planteó bien el partido se está llevando un gran resultado porque el fútbol tiene esto que no siempre el que más chance genera el que más decisión ofensiva tiene gana ojalá que llegue Roger Martínez ojalá le pido a Dios que llegue Roger Martínez porque este equipo un nuevo partido con Romero yo no sé si el equipo lo aguanta yo no lo aguanto no sé si lo voy a aguantar porque no se puede sufro lo veo y digo no puede ser que este tipo tenga tanto miedo a participar a creérsela créetela se lo comieron en un pancho y dicho todo esto no me quiero olvidar de mencionar que Rojo se debiera haber ido expulsado a los 21 minutos del primer tiempo y lo dije durante la transmisión y lo voy a repetir chicos si vos querés protegerte o desplazar o marcar con el brazo porque vos marcás la distancia no marcás así vos no ponés el puño para separarte cuando vos metés el puño porque querés pegar una piña ¿qué haces con el puño en la vida? ¿qué haces? agarrar los tenedores ¿qué haces con el puño? lo usás nada más que para golpear puño es querer golpear lo midió y le metió la piña lo tendrían que haber echado a Rojo y quizás el partido hubiese sido distinto porque insisto fue a los 21 minutos del primer tiempo no lo echaron el árbitro más allá de eso creo que no dirigió mal pero es una jugada decisiva después en la chiquita fue un arbitraje correcto ¿con bar? porque acá sepamos que el fútbol se analiza distinto al de antes el de antes y bueno el árbitro capaz que no lo vio capaz que vio este movimiento pero lo tapó la cara y no vio puño vio mano bueno todo es azaraza el árbitro está ahí vos estás en tu casa pero ahora hay muchachos que la están viendo con 66 computadores lo tienen que llamar y decir me parece no sé cómo se llama Sampaio de nombre disculpen me parece Sampa que la tenés que venir a ver pero echarle un jugador a Boca en la bombonera en cuarto de final de Copa Libertadora a los 21 minutos me parece que no que no va a ser y si alguno de Boca está diciendo eh pará Saro hablá del gol que le anuló a Cavani no fue gol anulado a Cavani no se puede que un pibe alcanza pelota te ponga la pelota en el vértice y vos patees el jugador la tiene que poner en el vértice te la puede alcanzar rápido sí te la pasa y vos la agarrás y ponés no podés ejecutar directo y el árbitro pitó antes y los jugadores de Racing se quedaron parados y Cavani cabeceó y no se movió nadie no es un gol anulado es una jugada que se frenó porque se tenía que frenar pero en la decisiva que hay que ser riguroso y no fue muy riguroso que digamos Sampaio y le perdonó la vida a Rojo que más allá de eso jugó un buen partido Boca jugó un buen partido en defensa en todas las líneas me parece que Boca jugó un buen partido pero le faltó valentía al entrenador así como le faltó contra Nacional en Montevideo así como le faltó con River en el Monumental y podría contar algún que otro partido más el entrenador de Boca tiene miedo a perder el laburo y ahora capaz que la pierde de todas formas porque por ahí por ser cagón también podés perder no siempre te conduce a no perder el miedo o el cuidarte y además había dos pelotas en la cancha gente en el momento que Barco ejecuta había dos pelotas en la cancha y el refri pitó antes o sea no vengan con cosas raras no vengan con cosas raras porque si no yo lo diría si pienso que hay una jugada en la cual beneficiona Racing yo lo digo saben como soy no ando con vueltas no ando con vueltas aparte siempre lo aclaro a mí me encanta que si hay una jugada dudosa me la den a favor si toda la vida tuve que que ver como a Racing se lo caminaban por encima si en esta un poquito de peso me encanta me encanta tiene tiempo Racing si es que pasa estamos hablando de que sería sensacional llegar a semifinal pero no sé si nos da gente y no sé a quién podés traer y no sé si Racing va a traer a alguien pasando de ronda porque el presidente capaz que se cree que con esto alcanza si ya se creyó que alcanza va a pensar no la semi también la podemos ganar y Boca si sigue manteniendo este nivel que tuvo en 60 65 minutos de partido puede pensar en ganar la Copa Libertadores pero tiene que aprovechar los momentos porque en la Copa no aprovechaste el momento y empataste 0 a 0 y ahora tenés que ir a jugar otro partido ahora tenés que ir a jugar otro partido pero es un buen síntoma dejemos de lado el resultado que es difícil dejarlo de lado el hincha cuando llega a la casa no deja de lado el resultado sigue caliente el hincha de Boca me imagino que debe estar caliente porque mereció ganar y no ganó pero es un buen síntoma este de cómo jugó Boca esta primera instancia contra Racing en la Bombonera muy buen partido de Fabra muy bueno de los mejores del año para mí Boca hoy jugó el mejor partido del 2023 Barco es decisivo en Boca no fue lo mismo cuando salió Barco que salió por una lesión en la rodilla después veremos qué es lo que tiene Medina manejó bien la pelota pero no fue tan decisivo en los metros finales no pisó tanto el área Cavani es un monstruo por supuesto tiene 36 años pero es un monstruo cada pelota que va al área y uno ve la melena de Cavani y dice esto puede terminar en gol y a Racing le costó tenerlo como referencia a Cavani Sigali no está pasando por su mejor momento así todo así todo se lleva se lleva este resultado que es un negocio y que para Boca le deja un sabor amargo porque planificó el partido y lo predispuso y se predispuso como para ganarlo pero esto es fútbol y para ganar hay que meter goles y no los metió ninguno y ahora en Avellaneda con nuestra gente con el plus de no poder jugar de la misma manera que jugaste esta noche ¿quién te dice? si no la sacamos adelante y nos metemos en la semifinal de la Copa Libertadores cuando desde muchos puntos de vista no hiciste lo que había que hacer para llegar a esta competencia no lo hiciste no lo hiciste es la verdad pero el fútbol es así el año pasado llegó Vélez esa semifinal después se comió cuatro contra el Flamengo pero llegó ahora Vélez se está yendo a la B es decir que puede llegar puede ser un un milagro en algún momento te topás contra el uno que te pasa por encima porque no siempre pegan el palo y sale la ataja al arquero el rebote no le queda cierra uno en la línea la Copa da melana está saliendo de culo ¿eh? ¿qué me importa? pero yo no tengo que analizar todo por miedo así de culo gana ojalá yo tengo otra responsabilidad y tengo que decir lo que pienso no me puedo guardar cosas yo tengo que decir lo que veo y lo que en este caso se me se me pasa por la cabeza y lo que se me pasa por la cabeza es que Racing no se preparó para esta instancia y Boca para mí se preparó mucho más y Boca tiene mucho más que Racing ahora la verdad se verá en una semana en el cilindro gracias tenemos 14.740 44 personas conectadas fue una transmisión de locos arrancamos a las 4 ya son las 12 de la noche la rompimos les agradezco a todos los que nos miraron y gracias a los que vieron también o verán que nos vemos en el cilindro